Bueno, muy bien, el Cirque du Soleil regresa a la Argentina, señores, en un espectáculo que se llama Bazar, es el espectáculo original. Es un show ecléctico lleno de acrobacias, bailarines, luces y música que marca el regreso del Cirque du Soleil a la Argentina y a sus raíces. Desde el 23 de junio a la Costanera Sur, señores. Así es, conseguí tus entradas en entrada1.com. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y disfruta de 6 cuotas sin interés con tarjeta seleccionada. No te lo pierdas. Hola, Marcelo, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Complicado, ¿no? ¿Qué pasa? No sé qué va. ¿Qué pasó? No. Está un poco seco, ¿no? Un poco. Seco, ¿no? ¿Qué cosa? El clima, hay como mala vibra. ¿Cómo estás mal acostumbrado, me parece? Sí, sí, sí. Pasa que a Johnny lo reciben con amor, en general. Claro, claro. Un poco más de amor, un poco más de amor. No, yo quiero ir con Pichó a, ¿cómo se llama? Italpast. ¿Puede ser? No creo. ¿Por qué no? Arreglátela vos, yo. ¿Ves que hay mala vibra? Mala vibra. Yo voy a ir, obviamente, naturalmente, con el señor Pañi, ¿no? Y con el doctor Sin. Es un lugar muy italiano. Carlos, podemos hacer. Buen día, Carlos. Podemos ir. Buongiorno. Hola. Así es, es un lugar ítalo-argentino. Claro, claro. Exactamente. Es muy lindo. ¿Sabés dónde queda? En Campana. Ahí en la zona... Cada dos. He ido 800.000 veces. Tenés uno en Cardales, muy lindo, que está Luciano Pichó, el hijo. Ah, mirá. Es muy lindo. Ah, mirá. Pichocito. Pichocito. Pichos Julio. Bueno, no me invitas, por lo que veas. No. Bien. No, porque nosotros hemos sido invitados por Pedro a su sucursal acá en Buenos Aires, el doctor Sin y yo. Pero podemos pedir, Marce, que extienda la invitación a todo tu programa. Ojo, 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 muchachos con el Faen. Hola, Pedro. Yo también. Que se pone lindo a la noche, Marce. Hay micrófonos de Arribas y Magdalena. La verdad es que hay muchos restaurantes televisados, ¿no? Hay muchos restaurantes con micrófonos, ¿no? Te invito a comer, con un vino te relajas, me contás y ahí te filman y te escuchan. Hay un mito de un restaurante en Palermo, ¿no? En la embajada también. ¿Puedo que me dicen con R? Puede ser, sí. A mí no me consta, pero bueno. Con R. Con R, sí, sí. Que te dan tu cuchillito especial. No, no a todos. Bueno, vos tenés. No, yo no tengo cechillo. Ah, marido. Toma, me dijo que a mí me invita también, pero no con vos voy a ir por mi cuenta. Ah, me parece correcto. Pedro Pichó. Cada programa va por su cuenta, digamos. Qué mala onda. Ni hablar cuando quiera, gracias, Pedro. Muchas gracias. Se pregunta, ¿cobran servicio de mesa? No, viene incluido el servicio. No, Carlos. No vas a pretender que yo vaya con este sujeto a comer afuera. Bueno, Marcelo, yo pensé que después de estos días ya no sé. ¿Por qué sigue la mala vibra? Que había pasado. ¿Qué tipo de pastas comes vos? En mencá, es mi comida favorita. No, pero ¿cuál te gusta, Fernando? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Vellena? ¿Velleno? ¿Violes? ¿Veos? Unos sorrentinos con albahaca y muzarella, por ejemplo. Cualquier pasta. Las pastas son mi comida favorita. Podemos coincidir. Pedimos los dos. Nos miramos al comer. Pero lo importante no es la pasta, sino también la salsa, ¿no? Como la acompaño. Bueno, en el del pasbo te podés comprar una botella de salsa. Lo so. Y te la llevas a tu casa, sí. Sí. ¿Cuáles serían las salsas favoritas? El tomate. El tomate. Nada más. Un poco básico, ¿no? Sí, un tomate. Podés meterle un poquito de... Bueno, te pareció la básico, pero es un clásico. Un poquito de magia. No sé, ¿qué puede ser, Carlos? Comodoro o algo más. Al óleo. Al óleo. Sí, pero es al óleo, es óleo. A vos te gusta plen. Sí, sí. Al dente. Sin ajo, Carlos. Al dente y con un poco de aceite. No, el tema del ajo es complicado. Por eso, por eso. Más y después venís acá. Si comes ajo, que tu pareja también coma ajo. Claro, así ya. Fundamental. Se anula, digamos, ajo con ajo. Claro. Está bien. Si algún día existiera una reconciliación con ese señor, podríamos... Veo que ni lo nombrás. No, no, no. No es necesario. Le dijiste sujeto, señor. Algún día tenemos que contar qué pasó, Marcelo. Pero en el devenir de los meses. Es que nadie sabe. Creo que ni ustedes saben. Yo creo que lo trata peor que Majul. Que Majul. Mirá que difícil. Claro, que más la ratita, ¿no? No, un beso a Luis, un beso a Luis. Qué terrible. Pero igual tenelo ahí, ¿eh? Tenerlo ahí. Es querible, es querible. ¿Morando? Sí, es re querible. Es un delincuente querible. Es una ratita querible. Menos mal que me defendió. Solo quiere progresar en esta vida. Está bien. A veces los métodos. Es un poco oscuro. Los métodos. La metodología, ¿no? Escuchame. Sí, señor. Hablando un poquito en serio, creo que estamos todos preocupados, ¿no? Por lo que pasó ayer. Te escuché. A mí me resulta muy angustiante y bastante inquietante, ¿no? Creo que la política no está escuchando lo que pasa con la gente. ¿Y cuándo había ocurrido eso antes? No, no. Nunca. Nunca. Pero es una muestra del hartazgo de la gente y es una muestra de que me parece que se rompió algo muy fuerte. Llamá al Estado de Derecho, lo que vos quieras. Y para mí el dato político es que ayer el sujeto que estaba interpelando al poder no era ni Clarín, ni Longobardi, ni La Nación, ni Rivadavia. Eran los propios. Sí, sí, un episodio, yo creo que lo tomé de tu comentario esta mañana, de carácter muy peronista, ¿no? Claro. Un trabajador en La Matanza, en Berni, un sindicato, las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, que no sé qué hicieron. ¿Qué hicieron? No sé, La Matanza, es decir, un acontecimiento de carácter peronista. Claro. Pero yo entiendo que, yo voy a discrepar esta vuelta con vos, amablemente. Con gusto. Porque creo que lo de ayer fue noticia porque le pegaron a Berni. Y de hecho, la trompada, o el episodio que vivió Berni, más o menos grave, entiendo que muy grave, producto de gente evidentemente muy enardecida, se convirtió en noticia por encima del hecho más relevante que fue el crimen del señor Barrientos. ¿No? Si no les ha existido ese episodio, el tema de Barrientos hubiera pasado desapercibido. Uno más. Puede ser. Como esta mañana fue baleado un chico en una parada de colectivo en Merlo, o una familia exaltada en Aldobonzi, que fue lo que yo alcancé a ver esta mañana mirando los medios. Es muy probable. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. No, no, no. Porque además le pegó... Si no hubiera pasado lo de Berni, seguía de largo. Sí, le pegó una víctima a Berni. Entonces hay toda una metáfora de la gente vengándose de los políticos que se olvidan de la gente. Me parece que eso sumó un montón también. La imagen del gancho a Berni, el colectivero, es muy fuerte. Pero entenderá el gobierno, el kirchnerismo, Berni, Kicillof, que los está interpelando su propio votante. No, si Berni terminó diciendo que esto era una... ¿No dijo conspiración? No dijo una emboscada. Una emboscada. Una provocación, una emboscada. O sea, ellos ya están a punto de decir que fue Patricia Bullrich. Están así de decirlo. Están diciendo que justo estaba el mismo cartel que en un acto de Patricia Bullrich. Ya están a punto de decir, ah, pero Macri. Estamos así de que digan, ah, pero Macri. También dirán cualquier cosa, pero a mí me parece que esto, a mí personalmente, me parece que no cambia nada. Excepto que Berni vivió un momento... Mirió mal. Mirió mal, se encontró con gente de verdad. Exacto, creía que... Decida, seriamente, pero no me parece que estemos ante ninguna clase de punto de inflexión. ¿No? No. No sé. Yo ahí no sé. No sé si te acompaño. Me parece que lo de ayer fue demasiado. Yo nunca había visto un ministro de seguridad cagado a trompada por la masa iracunda. Jamás. No sé, no sé. No recuerdo. ¿Vos recordás alguna vez un ministro... Además un ministro importante como Berni. Cagado a trompada como pasó ayer. Yo no tengo más que discrepar con vos. ¿No me parece un ministro importante? ¿No? No. ¿De hecho importante? No hay. ¿De dónde hay un ministro de la Argentina? No, bueno, pero es ver. Es un símbolo del kirchnerismo. Es el tipo que estropeó la escena de... De Nisman. De Nisman. Sí, sí, sí. No es el tipo importante. Sí. Es más, yo no recuerdo ningún ministro de seguridad en la Argentina importante. Bueno, sí, yo lo digo no en términos de funcionario, en términos de categoría política. Vos lo decís en términos de intocables. Claro, en términos de cercanía con Cristina, digamos. Es uno de los ministros más cercanos a Cristina. Eso es innegable. Y ayer, la verdad, que estaba a knockout. Se encontró con, digamos, un sector organizado del mundo sindical, ¿no? Es decir, Berni está acostumbrado a guapear con los muchachos de la izquierda, con barrios de pie, con la gente del polo obrero. Ayer era la interna de la UTA, muchachos. Claro, bueno, por eso. Se encontró... Era la interna de la UTA. Ahí es donde me pareció que le faltó información a Berni. Es decir, el tipo se encontró con unos muchachos que no son fáciles, digamos, de apretar. A ver, pero realmente yo no creo que Berni sea un ministro importante. Creo que este episodio se volvió noticia porque Berni fue agredido. Creo que lo relevante es el crimen del señor Barrientos, que conjuga una serie de elementos clásicos de la provincia de Buenos Aires, que no nos hacen más que poner el libro de Carlos Paña, hablando de serie ahora, más vigente de lo que está. Sí, claro. Lo que ocurre en el Conurbano. Sí, sí, sí. Donde se mezclan elementos que ya conocíamos de antes. Esa impunidad, pobreza, corrupción, evidentemente hartazgo, la matanza, la desaparición de Espinoza, que no habría dado canto al día, el presidente que nos hiciste. Que si lo... Desaparición, no habló, no estuvo en ningún lado. No suspende un acto, no decir nada. Escenas muy naturalizadas por la vida pública argentina. Sí, sí. Y me parece que en cualquier momento otro episodio ruidoso sustituye a este en una secuencia de sustitución de conflictos que nos tiene hacía hace muchos años. ¿Vos sabés hace cuántos años los colectiveros piden lo mismo que es la cabina blindada, la cámara de seguridad y el botón antipánico? Por lo menos desde Alcaraz. Alcaraz fue en el 2018, estaba Ritondo de Ministro de Seguridad. Que a Charvino yo se le digo, escúchame, Cristian, usted tampoco le pusiste, nosotros le pusimos una cámara, no sé dónde. Dice que pusieron 1.200 cámaras en 1.200 colectivos de 4.000 que iban a poner, que la verdad que tampoco es mucho. Acá no, en este caso no. Y ahora, él dice que ahora quedan 70 colectivos con cámaras, que no es nada, la verdad que no es nada. Claro, pero digamos, acá lo que no hay es Estado, ¿no? Claro, ni policía. No hay policía en la calle, hay una larga historia, digamos, respecto de cómo la dirigencia política enfrenta el problema de la seguridad, hay un enorme contenido ideológico, hay muchas, una larga historia. Lo que pasa es que esta vez tocaron a un trabajador que pertenece a un gremio muy pesado. Pero tocaron varias veces a colectiveros, yo recuerdo el caso en Virrey del Pino, que lo mataron a sangre fría a cambio de nada, digamos, no le fueron ni siquiera a robar, y los tipos que lo mataron quedaron libres y nadie dijo nada. Mirá, con respecto a lo que decía Willy, lo que decías vos, cómo ideologizan todo. Empezó a viralizarse un posteo que dice, la semana pasada Patricia Bullrich hizo un spot de campaña con los colectiveros del Conurbano. ¿Qué te dije? Con la foto de Patricia con el grupo colectivo. Van a decir que Patricia Bull... El tema fue la inseguridad en los colectivos. Hoy matan a un colectivero. Claramente la derecha comenzó con su temporada de arrojarle un muerto al gobierno, en este caso Axel. Y yo creo que algún pobre tipo se cree que es una apelación del macrismo para plantar... Patricia Bullrich mandó a matar... No, no, pero quiero tratar de seguir, yo sé que es absurdo. ¿De plantar a un muerto que hicieron? Claro. Ya sé que es absurdo, pero estoy tratando de seguir la lógica absurda. Patricia Bullrich mandó a matar al colectivero y entonces mandó a la UTA a que le haga una emboscada a Bernie y que lo caen a trompadas. Es que sí que Bernie justo se le ocurrió ir. Claro. Y Bernie justo se le ocurrió ir. Y dejarse pegar. Solo, solo, sin custodia. Por favor. No, yo creo, como dijiste vos, que Bernie subestimó la situación. Él suele hacer estos shows, berretas, de, bueno, yo voy en un segundo tipo Rambo, soluciono todo. El héroe individual, ¿no? El superhéroe de la película de Marvel. Y se dio cuenta que esto era distinto. Y se dio cuenta que aquí hay un hartazgo generalizado, ¿no? Esta propensión de Bernie a la payasada pública no es tampoco nueva. No. Pero esta vez salió mal. Esta vez salió mal, Marcelo. Siempre le salía relativamente bien. ¿No? Siempre más o menos el tipo iba y despejaba. Hoy no. Ayer no. Ayer la pasó feo. Es probable que no se vuelva a repetir el show de Bernie. No, no. Como lo hemos visto después de este episodio. Porque además se desató la propia interna entre ellos, ¿no? Es decir, lo primero que hizo Bernie fue culpar al presidente. Después culpar a Aníbal. Aníbal, Aníbal estuvo ahí. Tuvo que salir a hablar fuertemente. ¿Qué pasó, ministro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Aníbal? No, yo no tengo nada que ver con eso. No, 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 no. Sí, 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 sí. Dice que lo entregaron, Aníbal. Yo no soy un payaso mediático. Yo no soy un payaso mediático. ¿Por quién lo hizo? No, pero lo digo por este señor, Bernie. Mirá, se hacía el macho desafiando al presidente y de golpe, encima, lo arrinconaron contra una pared que decía todos con Cristina. Fue muy metafórico eso, sí, sí, la verdad que... Bueno, pero lo dejaron un poquito solo, ¿no? A Bernie, me parece. No, pero, a ver, de eso tendrá que responder la policía bonaerense. Yo, la federal, estaba cuidando Rosario. Es que funciona árbol, ¿no? Por otra parte. Bueno, por eso, yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo no soy custodio del señor Bernie, ¿eh? El señor se manda solo en helicóptero, bueno, bueno. ¿Pero usted lo llamó para solidarizarse? No, 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 no. Dice que sí, pobre, que lo llamó. Le mandé el meme y me cagué de risa. Ese meme que le ponen el casco de bicicleta. El bici bandido, lo compararon con el bici bandido. Y le ponen la ropa así, se le ve la panza, y decía el meme, cuando tu vieja te levantaba temprano para ir al jardín de infancia. Aníbal, Aníbal. No se burla, no se burla. Bueno, pero este señor estaba diciendo que el presidente es un muerto, esto, lo otro, bueno, bueno, ahí está. O sea, todos de pico, somos todos guapos, de pico. Después, cuando te tienen que enfrentar, bueno. Si no, venía a verme a las 3 de la mañana en Quilmes. Usted no se lo vio ahí en el lugar de los hechos, no puse. Y porque no soy boludo. Este señor le hace un homenaje a Franco Milazo, el personaje de los simuladores. De acuerdo. Todo el tiempo. Que era tan valiente y después, bueno, por favor, por favor. Claro. Milazo. ¿Usted, Ritondo, qué hubiera hecho? ¿Hubiera ido, como fue Bernie, ahí en el medio de los colectiveros, digo, o no? Me hubiese llevado a custodia. Mucha más custodia, ¿no? Al primero que se me acerque es Tucumanazo. Tucumanazo. En Matadero es eso, no le pasa nada. ¿Qué es un Tucumanazo? Tucumanazo te lo voy a explicar. No, pero sin violencia. No, sin violencia. Y cuando está dialogando, viste, con uno. Sí. Que te va dialogando, te va insultando, te va insultando, así. Y de golpe, vos amagás con las manos, como que va. Entonces, el tipo te mira las manos. Ahí cuando baja la mirada, ¡toc! Cabezazo. Con la cabeza. Tucumanazo. Tucumanazo. Es el Tucumanazo. Está bueno el artilugio de la madre con las manos, para distraerlo. Y como que, mirá, 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 mirá. ¡Bum! Y usted suele tirar... Todo con diálogo y con sed. Sí, sí. La cosa sana. La cosa sana. Con moderación, Cristian, ¿eh? Siempre con moderación. Sanísimo. Algunos muchachos estaban exaltados ayer. Y bueno, pero es la indignación de la gente. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No, pero está mal, ¿no? Era bueno. Y... ¿Qué sé yo? ¿Cómo que sé yo? No sé, viste. No sabés si repudiado o qué. ¿Qué hacés? En esta situación es muy incómoda. No sé. Tengo que consultar al community man. En estos momentos podés creer que no lo tenemos a Durán Barba. No, claro. No, claro. No, claro. En estos momentos difíciles nos falta él ahí atrás. Claro, claro. Diciendo, viste. Él le tuvo... Puede decir que acá la víctima es el colectivero, ¿no? Claro. No, porque eso es lo principal, ¿no? Bueno, eso hicieron bien remarcar ustedes. Bueno, para ámbito financiero, y lo hablábamos con Willy, en Tapa. Lean, escuchen esto. La aberrante agresión de la que fue víctima ayer el ministro de Seguridad bonaerense y la creciente tensión social por el asesinato de un chofer en La Matanza. Arranca así el texto de título de Tapa. Claro, claro. Primero Berni. Primero la aberrante agresión a Berni y después, bueno, el creciente malestar por un asesinato más. Ahora, para un poquito. El malestar social es una cosa en la que tiene que estar instalada hace muchos años y no creo que este asunto haya modificado ese nivel de malestar. Lo que fue ayer fue una reacción sindical de gente que con todo derecho manifestó en favor de, obviamente, o a propósito de la muerte de un compañero. Ahora, el malestar social, si puede ser medido, está en las encuestas. La gente dice que le preocupa la inseguridad, pero eso no cambia. No, son muestras simplemente. No cambia. Son muestras. Pero yo descreo de que esto sea que represente algún nivel de punto de inflexión. Está bien. Acá me mandan una... Hay mucha preocupación en los intendentes del Conurbano respecto de la reacción. De contagio. Ayer lo decía Beto Valdés, lo decía a la tarde. No, y el hecho de que la gente reacciona contra cualquier funcionario público. Es decir, ha habido, por ejemplo, episodios en algunas intendencias donde la gente ataca a los empleados de la intendencia. A cualquier cosa que tenga que ver con la policía. Lo que ha pasado con los médicos. Fíjate lo que pasa a veces en los hospitales que la gente ataca a los médicos. Es decir, es la bronca de la gente contra cualquier cosa que signifique la autoridad. Contra cualquier cosa que signifique eventualmente el gobierno. El gobierno nacional, municipal, obviamente provincial. Hay como un temor a los intendentes. Nos van a prender fuego todas las dependencias. Mirá, Marce, me mandan... Están escuchando de la UBA, de la Facultad de Psicología, una encuesta sobre el tema de inseguridad. Que salió hace tres días, antes de este episodio. Bueno, ¿cómo evalúa la situación si la comparamos con la de un año atrás? ¿77% aumentó algo o mucho? ¿22% está igual? ¿1% disminuyó algo? ¿0% disminuyó mucho? O sea, estamos creciendo. ¿Sufrió algún delito en los últimos tiempos? El 58%. Dijo que sí. ¿6 de cada 10? Dijo que sí. Tipos de delitos sufridos. Robo en vía pública sin violencia. Asalto a mano armada en la vía pública. Y robo de vivienda en ausencia. Son los tres que más sufren. ¿Qué tan probable cree que pueda ser víctima usted de un delito? O sea, la sensación de inseguridad. La famosa que me va a pasar. 81% dice bastante o muy probable. O sea, 8 de cada 10 buenas herencias dicen, es muy posible que me pase a mí. La famosa ruleta rusa. Dramático. Sí, claro, por supuesto. Dramático. Y después dice delitos más temidos. El 55% dice robo seguido de muerte. El 48% dice asalto a mano armada dentro de la casa. Cuando te entran a la casa. Y el 40% dice asalto a mano armada en vía pública. Y después pregunta, ¿cómo evalúa la gestión de Aníbal Fernández? 76% mala o muy mala. Así que Aníbal me parece que... En el caso de que hay una gestión. Ayer se cruzaban acusaciones de todo tipo de conspiraciones. No sé si Horacio Verbisky tendrá alguna información. Ah, bueno, buen tema. Horacio, porque acá se habla de conspiraciones. Lo han entregado. Gracias por citarme, Coan. Gracias. ¿Coan? ¿Cómo, Coan? Willy. No, no, no. Guillermo Eduardo. Guillermo Eduardo. El dossier. Alias Willy. Alias Willy. Alias. En la city porteña te conocen como tiburón. ¡Hala, qué mierda! Tiene data, data fuerte. Más mojarrita que tiburón. A ver, tiene esa. Hay una especie de nuevo ordenamiento de la oposición. Porque parece que la derecha ahora estaría por ordenarse. El padrino, Mauricio Macri, sería el CEO de toda esta organización que maneja Trump desde afuera. ¿Trump? ¿Pero qué tiene que ver? Y esto derivaría en un ordenamiento. La señora Bullrich bajaría a Provincia de Buenos Aires. ¿En serio? Horacio presidente y Patricia probablemente gobernador. ¿Pero eso es una expresión de deseo fija o es un informado? Perro, eso lo tuiteó Artemio López. ¿Lo acabo de tuitear Artemio López? Perro, ¿qué pasó? ¿Y de dónde sacó la información? Esto es una idea de Trump. Es una idea que comanda Trump. Es una orden. Desde afuera es el nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial no es mucho. Que quiere establecerse. Como una conspiración. Esto ya lo decidieron en Cúmelén. ¿En Cúmelén? ¿En Cúmelén? En Cúmelén, donde la reta hizo de mozo de mayo. ¿En mozo? ¿En mozo? No me ojo. ¿Qué es feo? Se va a lo canapé. Dijo, está bien, vaya a la presidencia, pero te la vas a tener que fumar a Patricia Gobernadora. Mirá. Qué pelote, ¿eh? ¿Te crees que es de habla deuda? ¿Te crees que Trump, en este momento, de su día de hoy, está ocupado de estos temas de la presidencia? Perfecto. Está por isopre. En un rato le van a dar lo derecho. Va a tener tiempo de lucurar todo esto en la cárcel y va a dirigir desde la cárcel, cual Pablo Escobar Gaviria, todo esto. ¿Qué te parece? No lo veo. Por el quilombo que tiene. No me parezca, lo tiro. Bueno, ayer el gato... Lo que tenés que hacer es tirar. El gato. Ayer el gato... ¿Qué pasa conmigo? No, no, el gato del otro, el gato de ese 5. Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta. Qué bien que estaban cuando estaban mal conmigo, ¿no? ¿Se dan cuenta ahora? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que yo les dije en las PASO de 2019? Que el mercado ya había dicho, ¿no? Vuelven los orcos. Vuelven los orcos. Los orcos. Los orcos. Los orcos, los que están ahora. Los quilleritos. Los orcos. Vuelven los orcos. ¿Se dicen los orcos, no? Vuelven los orcos. Yo dije, el mercado nos está advirtiendo una cosa. Y ustedes dijeron, no, pero guarda que este no, que viene distinto, que no, que le va a poner ribotril a la doña. Bueno, ahí está. Ahora... No funcionó, ¿no? Ahora a comerla. ¡No! Ahora a comerla. Ahora a comerla. Lamentablemente. ¿Eh? Lamentablemente. Yo lo lamento en el alma, pero bueno. En ese momento, ¿cómo podía convencer a gente que supuestamente racional? Que no, que estaba subida a su ego y que decía, no, vos te equivocaste por esto, fuiste muy gradual y qué sé yo. Y bueno, bueno, ahora... Y bueno, ¿y bueno qué? Ahora lo está reconociendo, presidente. ¿Qué se refiere cuando... Ahora, y bueno, no sé. Cada vez que le quepa el sello, se lo ponga. Ahora somos todos halcones. Ahora, de golpe, todos dicen, no, bueno, pero... Y nosotros vimos ese momento. Ese, ese, ese. Ese momento. Cada mí, cuatro años, y después volví a los peronchos con toda la... Bueno, todo eso, pero me besen de Javi. Ahora, Mauricio, usted era... Se metieron solos. Usted estaba con las... Al principio de su gobierno, y eso fue motivo de muchas discusiones públicas, incluso privadas. Uy, la que se arma ahora. Uy, la que se arma ahora. Usted estaba con los... Era más bien una paloma. Claro. Se hizo halcón ahora. Qué fuerte. En ese momento teníamos una crisis asintomática. ¿Asintomática? Y la sociedad no estaba preparada, viste, para decirle, bueno, viste, Carlito Merconian quería entrar con la tijera. Y no se puede. Mucho más amargo. Cosa... Bueno, teníamos que ir de a poco. De a poco. Era gradual el tema. Así no fue. Con el único que pudimos, con Sabatella, que se arrinconó ahí en el AFCA, y bueno... Era fácil sacar. Pero con las tarifas no fueron de a poco, Mauricio. Más o menos. Más o menos. ¿Te habló de tarifas? No, no, digo, con las tarifas fueron... Me dieron un rack. Pone muy mal humor el tema de tarifas. No le gusta, no le gusta el tema de tarifas. Pero... ¿Y cuánto estabas pagando? ¿Cuánto pagás? ¿Ahora o antes? ¿Te insumió mucho? Sí, bueno. Para mucha gente fue un golpe. Claro. Mirá vos. Qué grave, ¿no? Pero igual después, en el 2007, en el 2007 ganó en todo el país este... ¿Verdad? 2017. En el 2017. Después de subir las tarifas ganó en todo el país. Claro, claro. Por eso. Con todo de la zarata. Ahí la gente comprendía, más o menos. Después se fue el diablo, ¿no? Y después, bueno, Marco se quiso juntar con dos jóvenes a echarle ahí. Después se fue el dólar de 20 a 40. Y después el mundo, de golpe, estaba ahí. Hubo sequía, hubo sequía, hubo sequía. Y bueno, pasaron cosas. Pasaron cosas. Pero en ese momento, bueno, que Lucas se queja, las tarifas, yo digo, ¿y ahora? No, no. Ahora se corta la luz, es verdad. No, bueno. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué pasa? Porque Arangún en pobre tuve que vender las acciones de Shell. Pobre no. No, porque era conflicto de intereses, todo. Bueno, conflicto de intereses. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Y ahora qué pasa? No, no, viene a Lucas. Se corta la luz. No, no, digo. Y un ministro de Economía que tiene unos auspiciantes que digo, bueno. No, 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 no. Es que no digan, nadie habla y nadie... Y Graf con llamitas y cosas. ¿No? ¿Y el dólar a cuánto, está ahora? Le molestaba mucho, yo recuerdo, le molestaba mucho los zócalos de la televisión con el dólar. Sube el dólar a Macri. El dólar. El dólar. El dólar se fue a 45 pesos. El gobierno está en su peor momento. Macri se fue de la Casa Rosada A las 6 de la tarde A ver Netflix Esto es Hashtag Gravísimo ¿Me decías anoche del gato que no entendí? Eso, que el gato Me contaron porque yo estaba al aire En la nota con Bernie Insinuaba que Patricia Ulrich Había estado detrás de esto Juntos por el odio Está atrás agitando Pobre el ministro Bernie Vino todo sangrante Decí que en el botiquín Del canal teníamos curita Entró otras cosas El gato mataron un colectivero Me parece lo más importante Lo más importante La salud de Bernie ¿Cómo está Bernie? ¿Cómo está Bernie? ¿Cómo está Bernie? Soy un soldado Y como experto en camuflaje Quiero desmentir que me hacen cagado trompadas Simplemente me disfrazé de moretón Voluntariamente Bueno, no, Sergio Así se ve Se disfrazó de moretón Y esto se lo digo Como ex dueño De una casa de disfraces Que tuve en Santa Cruz En su momento Él fue todo Sí Así es Así es Si se levantara Néstor Kirchner A esos colectiveros Los cagaba patas en él No creo No se levantó Y bueno Tuve que poner el cuerpo Porque soy un soldado Con los gremios Se pueden proceder nunca Rendirse jamás ¿Habló con Alberto El tema de los llamados? Tú surdos Aldo Rico Pareció Aldo Rico Tiene cosas Aldo Rico Tiene cosas No nos llamó nadie Me falta el Betún No eran muy surdos Los de ayer Y esto se lo digo Como Lustrabotas Que también fue También fue Fue todo Ahora una pregunta Sergio ¿No siente que lo entregaron Un poquito Los propios Lo de la bonaerense? A mí me parece Que la piltrafa humana Que tenemos como presidente Que es un Hay que respetar la investidura Es el típico tío borracho Que se duerme en un asado Se levanta Sigue borracho Y sigue diciendo boludeces Nos dejó solos A todos los bonaerenses Se tiene que hacer cargo El señor Alberto Fernández Y el señor Aníbal Fernández El gobierno lamentablemente Está en manos de Fernández Y no de Kirchner ¿Algún otro Fernández? Claro No Fernández de Kirchner No, no Con esa no se pone Esa es peor que los de la UTA Con esa no se pone ¿Qué opina Sergio Del candidato tapado? Ah, buena pregunta Pablo ¿Se escucha el episodio? ¿Pasamos esta mañana? Escúchelo de Pablo Me parece rarísimo Y lo debe conocer Porque es de Santa Cruz Lo estuve googleando Y esto lo digo Como bibliotecario que fui ¿También fui bibliotecario? ¿Qué bárbaro? Fui bibliotecario Y lo estuve buscando No existe Es una persona desconocida Totalmente Ya probamos con un Fernández No nos llevemos un chasco Con un González Claro Hay pica ahí Hay pica ahí González, Fernández, Pérez Un todo, claro Porque además Él debe pensar Que lo deberían poner a él Que es mucho más conocido Ya que buscan un pingüino Claro Si se levantara Néstor Kirchner Lo saca de una patada en el orto Y esto se lo digo como proctólogo También fue médico Claro, fue médico Claro, es médico, claro Exactamente Qué bárbaro Fue todo Médico proctólogo Ah, qué bárbaro Qué experiencia Sí, que conozco de aperturas Y de cierre Bueno, entonces a Pablo González Le bajó el pulgar No, no le gusta No lo conoce No existe Bueno Bueno, es el tapado Que aparentemente ayer Nacho Dio la noticia Sí, sí, sí Es rarísimo Es un nombre que no estaba En la boca de nadie Es muy difícil hacerlo crecer Ese nombre Claro Tiene 0% de conocimiento Muchos periodistas Incluso ignoran a Pablo González Claro, claro El presidente Además cuando agarró YPF Creo que la acción de YPF Valía 20 dólares Ahora vale 14 Buena gestión Un éxito Buena gestión Esto es una vergüenza Y esto se lo digo Como ex empleado De estación de servicio Está bien Pero es impresionante Y hablando de surtidor Ayer me surtieron Qué bonito Pobre Bueno Hay que decir Que estuvo muy valiente Sergio Por lo menos No devolvió No devolvió ninguna tropada Usted cinturón negro de karate Se la bancó Karateca que soy Se la bancó Tengo la piña prohibida Se la bancó La piña y la patata Sí, sí, sí Cinturón negro De verdad que se la bancó Cinturón negro No re Soy cinturón negro Porque entregué el marrón No Sergio, por Dios Es verdad No re Y esto se lo digo Como colorista También Porque Tengo una pinturería Tengo una pinturería Y también hago decoración de interior También Ah, muy bien Impresionante Personaje multifacético Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Sirvo para todo Menos para la seguridad Sí, sí, claro Sí Menos mal Qué barro Bueno, saludamos a Carlos Sí, por supuesto Mañana va a estar este El nudo está El nudo está más atado Que el nudo está Carlos Domani Chivediamo Marcelo Buen día, buen día Carlos ¿A qué hora? Buongiorno Ocho y media Oto y mezzo Exacto Como la película de Felini Oto y mezzo Mirá qué lindo, eh Sí, ocho y media Mirá qué lindo, me encanta Bueno, muchas gracias A todos los oyentes De La Odisea del Humor Ajá Que es mi microprograma Claro, claro Que ya estuve conversando Con autoridades de la radio No me digas Y me dijeron ¿Querés un horario a la noche? Ajá ¿Y por qué no? Pero ¿en lugar de quién? ¿No le puedes arrochar el piso a nadie? Hablé con Román Yuch No Me puede ceder Media hora de la oral Mirá Sí Qué fuerte Me puede ceder Para hacer La Odisea del Humor La Odisea del Humor Claro Acostate con una sonrisa Qué lindo Qué lindo ¿Y este espacio lo va a comercializar? Este espacio El de acá El de la Odisea del Humor Claro Comparticipar Acá no Sí Está Vilota vendiendo ahí los espacios No tiene a Vilota laburando en eso Lo mandé a Pancho también A Pancho A Pancho Pobre padre Pobre padre Con la carpeta Camila Perocheno Camila Perocheno Muy buena Camila Muy buena Bueno Roberto Andrés Un amigo de Mendoza Me manda este chiste Va el señor A lo de una adivina Toca el timbre Escucha que le dicen ¿Quién es? Ya empezamos mal Muy bueno Sutil Fino Me gusta esa fineza de la gente Qué bárbaro A ver vamos a saludar a más gente vía Instagram Alejandro Segal nos manda saludos Patricia Niro Dice Gracias Carlos no pudo parar de reír Hugo Coleman Dice saludo genio Acá te mando No esto Mirá Para Lucas Ajá Bueno No Perfecto Cuidado Gente que tiene nombres complicados Leonardo Leonardo La Petina Dice Mandame un saludo Te prometo el mejor chivito que hayas comido en tu vida Qué rico Muy bien Vamos La Petina Marcelo Colón Buenos días Carlos Un tipo va al médico para que le agranden No No Ajá Está Marcelo Sí Y tiene que ver eso Y que No quiero que sea No pasa que Se va de todo No preguntes que Marcelo Que Marcelo Para que le agranden el miembro viril Ahí está Este le pone una trompa de un elefantito Sí La operación sale bien Y el tipo Decide entrenarse con una amiga Y le invita a cenar A un chino Cuando le sirven los rollitos De primavera La trompa sale Sube por la mesa Agarra un rollito Desaparece Los dos se quedan alucinados Muy elástico No puedo creer lo que he visto ¿Podrías volver a hacerlo? Y él dice Espero que no No creo que me entre otro rollito No 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 No